Chicos, ya tengo código de creador en Fortnite No solo funciona en Fortnite, también funciona en Rocket League Y en cualquier juego de la tienda de Epic Incluso para comprar juegos Así que si quieren apoyarme muchachos Los invito a que usen mi código LUISMI12 Si me mandan screenshot, aparecerán en mis videos a partir de ahora Así que ya saben, LUISMI12 en la tienda del Fortnite Bye bye Con el sable, ¿y para qué? Por pura maldad Aquí está este en verde ¿El cuál? El de mirilla Eh, lo traigo morado ¿Tan duro te dieron? Si Sin saliva Me echaron arena Lo rompí Y Y Y Y Que raro se ve el golfer en la senda de vaina Mira Ay, no puede ser esto, Dios mío Esa pistola es a conducir, entonces es cagado Está tocado ese vato, el que no tiene El que no tiene Coño, que hay que no Lo rompí ¿Huera? No, no lo tomes ¡Uy, no lo rompí! Lo rompí Lo rompí El otro está esperando Alguien más me está pegando Alguien más me está pegando Está ahí en el arbusto Allá No puede ser Si, es que no me dejo curarme. Lo mato, mira, matalo. Si puedes, currite, si puedes, currite. No, aquí no hay un recubrir, se me va a matar. No rompi. Lo hizo, muerto. ¿Tiene gente? Si, alguien cayó en tirolín acá. Ok, aguanto. Ese tiene escopeta. O tiene la doble. ¿La gente arriba? Yo también. Me rompió. ¡Tona, Tona! Es táctico, se llama. ¡Ay, gonorrea! No, está una bala el Mandalorian, weón. Ah, mira, aquí está. Bueno, el bunt está acá. Cuidado, weón. 134. Bombado, pero me vino el otro. Se ha tocado. Lo rompí, pero cogí escudo en ese momento. Bueno, hay una corona acá tirada. Es que estaban peleando. Estaban peleando ahí. A ver si no alcanzo a coger. ¡Ah, aquí hay gente, cabrón! Te dije, yo te dije que hay gente. Te dije, yo te dije que hay gente. Cuidado. Es el duro. Bueno, tengo balas. Muertos. Está roto. Está roto. Uf, se está. Ah, en los dos. Se lo pegué. El otro está atrás, el otro está atrás. No, mar... Sabes que me estás quemando, ¿verdad? Sí. Sabes que no traigo para curarme también. ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Ya los veo! ¡Muerto! ¡Muerto el Bounty! El que te hizo el contrato a ti no sé dónde está ¡Buenísima! ¡Falta uno! ¡Aquí viene! ¡132! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Te parece gracioso lo que estás haciendo? ¿Te parece gracioso? Vuelte a mirarme todo indignado y se van a comer a tu cerdo eh Que lo coman el cerdo pendejo ¡Se lo comieron! ¡Baby no! ¡Súbete! ¡Súbete! Se murió, le tengo mucho cariño Y ella me ha ayudado bastante Pero a mi esa es que hijo eso si me dolió Porque yo como que puta Solo quedan ellos eh ten cuidado Rompí a uno ¿Le reventas el carro? ¿Quién rompía este? ¿Me puso a bailar este idiota? Muerto por pirobo Me puso a bailar, me puso para ponerme a bailar Y también se puso a bailar el, entonces no hizo nada Se la pellizco Ah no, es que hay un bat acá El otro no lo encuentro, no se que se hizo Como que nos agarren y nos maten Contas puerco, ahí está, ya me está disparando Ya que no tiene bounty, son dos Ah no, eso es uno Está blanco uno Está solo, está solo, está solo Vienen en bus, vienen en bus Rompí el de la torreta, rompí el de la torreta Se bajó, se bajó No, y dejé mi p*** de arma Está roto, está roto Coño, está tumbado No carga Ay, ya la cargué Yo tenía arma azul cuando me tiraron, cabrón Está bueno ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo vi Lo rompí Va a montar el árbol, el porco En el árbol, arriba Muerto Muerto Cúrate el alma Cierra la pantalla Abre la medalla En la tari Y viendo tú Casi me caigo, huevón Me alcancé a agarrar de la ramita Me caigo, me caigo de ese árbol Desde por ahí en la p*** Mierda Miro mi infancia Cuando me montaba los árboles, cabrón ¿Sabes? Te montabas en el tronco Sí, con miedo de caerme Se me acaba de venir literalmente Me agarré literalmente Ahí a punto de caerme Me agarré el tronco Ay, vay, vay Vaya, vay Vaya, vay Sucia Bueno, para Hanson Dua Así que no me voy a ir a pelear todavía Lo espero Aguantame Que voy para allá Toma o no? ¡Ata, bala, bala, bala! ¡Ata, bala con la rueda! Bueno, ahí lo vi Coño, me lo puse en la cara Marica Está atrás del árbol Me rompí Está roto, está roto Que putazo ¿De atrás, detrás? Que cago que acorra Hasta el fondo Hasta por allá atrás hay dos Lo rompí, ese bato Buenísima Cuarto Coño Hola No jodas, mira Oh, la verga Mira dónde me monto O sea, mira Aquí en toda la columna Entra, entra Brincase, brincase acá Enfrente Ah, bueno, ahí está A la verga A la verga Encontramos una nueva forma De ratear a la verga En Fortnite No puede ser Lo rompí, pero me rompió A mí, me rompió Coño de la madre No se montó allá arriba Así que Lo dejé tocado Allá, allá arriba Míralo, 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 allá arriba Es el que yo te decía Está montado allá arriba Ese lo dejé blanco Ay, no puedo ver Efe Ya voy a segundo Se van los últimos ya Míralo, allá arriba